¡Aaaaaaah! Me viene una cosa Tápense los oídos Los cuatro Se dan vuelta y miran para allá ¿Me escuchan? ¡Oh! ¡Y hoy! Te lo digo yo Este es el uno Este es el uno ¿Coco? ¡Coco! ¡Oh! ¡Coco lo diría! ¡Coco! ¡Listo chicos! No sé, me dijiste que no escuchabas vos ¡Aplausos! ¡Participante número uno! ¡Ay perdiste! ¡Ay perdiste! ¡Ay perdiste amor! ¡Ay perdiste amor! ¡Gracias! ¡Gracias por participar! ¡Participante número dos! ¡Aplausos! 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 No está definido todavía ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Participante número tres! ¡Aplausos! 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 ¡Ya está! Ya te ganó ¡Vas nomás! ¡Vas nomás! ¡Vas! ¡Vas! ¡Vamos a ver todavía eh! ¡Participante número cuatro! ¡Aplausos! ¡Ay qué pena! ¡Perdiste amor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un gusto! ¡Aplausos!